Las pancartas en la malla del EVAIS de Rivas mostraban parte de las solicitudes de los vecinos de ese distrito en Pérez Celedón. Jornada vespertina, mejoras en la atención de odontología y más citas fueron parte de esas peticiones. Desde muy temprano, este miércoles 14 de febrero, vecinos de diferentes partes del distrito cerraron el ingreso al EVAIS solicitando soluciones. Nosotros hoy estamos acá reunidos porque queremos ver si tal vez ya la gente de la caja por fin nos escucha, especialmente el señor don Arturo Borbón, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos solicitando ahorita es la atención vespertina. Prácticamente eso es lo que estamos queriendo, que nos den para mejorar toda la atención en esta área del EVAIS de Rivas. Ya hace algunos años, en actitud de pandemia, tuvimos pues igual, otra manifestación pacífica, donde también cerramos EVAIS y atendimos al señor Borbón y a otras personas de la caja y con ellos llegamos a unos acuerdos, pero tal vez no eran los que se pretendían. El EVAIS sigue como tal, con muchas, muchas carencias. La intención de nosotros es precisamente que haya mejor atención aquí en el EVAIS, porque la población es muy grande y estamos, no es que estamos mal atendidos, no, ellos se esmeran por atendernos bien, pero desgraciadamente hay momentos en que ellos no pueden atender a tanta población que hay aquí en Rivas, ese es el problema. Estamos pidiendo precisamente eso, que se abra un nuevo grupo de personas que trabajen en el EVAIS, de 4 a 10 de la noche, porque ellos trabajan hasta las 3 de la tarde y si aquí se presentara una emergencia, ya sea de un infarto, una picadora de serpiente o alguna cosa así, no hay quien atienda a esa persona y mientras se la llevan hasta San Isidro, allá en el escarante en Pradilla, ahí ya la persona llega muerta. Necesitamos una atención más pronta aquí en el EVAIS, más que aquí hay tanto adulto mayor. Ese es el caso, entonces lo que necesitamos es eso, señor, que nos preste la atención el gobierno, la caja del seguro para que nos atiendan mejor a todos, todos somos cotizantes y todos necesitamos que nos den un buen servicio y desgraciadamente, si no se ponen las pilas allá en San José, aquí seguiremos igual, señor, seguiremos igual. Bueno, el asunto es porque, o sea, mejorar el sistema de salud, o sea, que haya más citas, que haya, que se ponga esta atención más pertina, porque la gente demanda, digamos, del beneficio de salud, porque la gente a veces viene de comunidades lejanas y a sacar una cita y no hay citas, entonces por ahí es donde andamos mal y lo que le pedimos al Ministerio de Salud o a quien corresponda que la atención sea más amplia, que nos brinden mejor atención. Actualmente para uno, digamos, depende de las edades que tengamos nosotros y prácticamente aquí no, o sea, no nos atienden. Viene uno a sacar cita y dice que es solamente para personas mayores, para embarazados y embarazadas y entonces, ya se complica demasiado, o sea, realmente el asunto de salud para nosotros, digamos, los que no somos tan mayores o no tenemos alguna situación en especial, prácticamente la atención es nula y es muy complicado porque, y todos estamos pasando, aquí estamos comentando la misma situación, es, sí, pedirle a los señores de la caja que, pues, creemos que necesitamos una mejor, o sea, mejores instalaciones y mejor atención para todos, creemos que es justo, para nosotros es bastante complicado en este momento. De encontrar más soluciones, ya que en el distrito de Rivas hay actualmente 32 personas que se están atendiendo al día y, ¿cuántas eran, mami? Y 27 en comunidad. Según el INEC, estábamos observando que en el 2025 se van a atender, van a haber 100.327 personas adultas mayores, eso abarca que Rivas va a tener un 16.9% de la población de adultos mayores. Es muchas las necesidades, aquí en el distrito de Rivas tenemos 20 comunidades y es muy poco la atención, necesitamos más asistencia médica. Para sacar una cita, en realidad, pues, usted tiene que madrugar desde las 4 a la madrugada, estar acá haciendo una fila y a veces llega el punto de las 7 ya de entrada y ya está ocupado los cupos porque no hay espacios. La población es demasiada, demasiada para este distrito y no alcanza. Solo los adultos mayores, ya son personas que necesitan tratamientos de alta presión, que es una de las causas de enfermedad común, ¿verdad? Y es demasiada la población adulto mayor. Sin contar que los niños y los jóvenes, mujeres embarazadas, también necesitan atención. Yo, al menos, soy una de las que tengo como unos 10 años por ahí de no poder venir aquí porque yo mejor, a veces prefiero, cuando se puede ir a una farmacia, bueno, gracias a Dios que pienso que tal vez la condición de salud no estoy tan mal porque si no tuviera que estar aquí, ahí, rogando, ¿verdad? Pero, en realidad, no hay un espacio. Habíamos hecho exámenes de laboratorio y prácticamente nunca pudimos recoger los resultados. No supimos qué pasó por falta de espacio y porque uno a veces no tiene tiempo para venir todos los días a hacer una fila ahí o de día por medio que es que se atiende. Entonces, es muy difícil, en realidad. Estamos ocupando ese apoyo a la Caja Costarricense para que nos ayude con un médico más, más horas de atención, porque estamos en una situación bien difícil donde las personas están en una condición de salud inestable porque no hay atención, no se puede dar y ellos, los que están acá, dan todo porque son muy buenos. Pero ahí estamos mal en esa parte porque el personal es muy poquito. Un grupo de representantes de esa comunidad generaleña se reunieron por varias horas con el director del área de salud de Pérez Celedón para exponer el tema y buscar respuestas concretas. Tras esa reunión, se llegó a un acuerdo paliativo sobre el tiempo extraordinario. Después de una larga reunión que tuvimos el día de hoy, definitivamente los representantes de la comunidad de Rivas aceptan una propuesta sin quedar con gusto o llenarse de una satisfacción, sino que se van hasta un poco molestos por la no resolución de las metas que lograban el día de hoy, que era tener una certeza de que les van a dar la vespertina. De mi parte yo no les pude dar esa parte de la certeza. Se les propuso una, abrir con tiempo extraordinario hasta donde el presupuesto del área de salud pues lo pueda mantener. Lunes, martes y miércoles a partir del 4 de marzo del 2024, de 4 de la tarde a 8 de la noche, eso es un alivio para la población. Sin embargo, los representantes manifestaron que si en tres meses no reciben una nota de las personas responsables de la creación de plazas de la vespertina, que ellos van a tomar las medidas necesarias en un tiempo indefinido y probablemente de un mayor volumen de personas y probablemente hasta puedan lograr reunir otros cebais para hacer una manifestación mucho más grande. Los representantes de la comunidad aprobaron el acuerdo pero sin irse satisfechos y anuncian que están atentos para nuevas protestas si las respuestas positivas demoran. Es un movimiento muy necesario para la salud de nuestros vecinos. Hubiera sido importantísimo que un grupo de seis cebais que hay a nivel de cantón que tienen este mismo problema, pues si hubiéramos hecho el movimiento, pero si es un poco difícil. Nosotros hoy iniciamos en esto y creo que logramos algo muy importante, que es lo único que nosotros pudimos lograr hoy, la verdad que puede ser esto, es ampliar el horario de atención. Lo tenemos de siete a cuatro, pudimos lograr de cuatro hasta las ocho de la noche, que eso va a resolver parte, pero eso es momentáneo, eso vamos a dar tiempo hasta octubre. La idea es que tengamos un médico permanente aquí en Nuevas. El 4 de marzo a noviembre es el tiempo pronunciado que les vamos a dar a ellos para ver si se cumplen las peticiones, y si no, seguimos haciendo una manifestación más grande, bueno, ya ahí tendríamos que, como dice, ir a cerrar allá en Palmares, el área de salud, o sea, ya esto no lo vamos a parar nosotros, es muy injusto ver personas ahí mayores llevando sol y toda esta situación por esta misma situación que se está dando, entonces estamos dispuestos a seguir adelante. Tras el acuerdo, el EVAIS de Rivas retomó su atención normal. El horario ampliado de atención será lunes, martes y miércoles, de cuatro de la tarde a ocho de la noche, y regirá desde el cuatro de marzo. Pero en Rivas, quieren soluciones permanentes.